Para saber en dónde se ubicarán las mesas de votación de la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, a realizarse del 25 al 28 de octubre, los ciudadanos pueden consultar el portal México Decide, dónde se encuentran este y otros datos. Las mesas de votación estarán abiertas de las 8 horas 18 horas y para participar, los mexicanos interesados sólo deberán presentar su credencial de elector, la cual será recibida registrada por voluntarios en las mesas, quienes tendrán la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del sufragio. Le también, esta es la pregunta que se hará en la consulta nacional del Naim. Los ciudadanos que decidan participar pueden visitar el apartado urnas de consulta en la dirección México Decide.com.mx barra urnas de consulta barra donde se despliega una lista con los municipios donde se realizará esta actividad. Ingresa el código postal de la comunidad en donde vives, después se desplegará una lista de casillas que tendrás cerca de tu ubicación. También puedes ubicar tu comunidad en el mapa interactivo, no te pierdas, tu bien será el único requisito para participar en la consulta del Naim o bien en la lista de estados que despliega, ya sea que ingreses tu estado, código postal, colonia, calles o alguna referencia. Para la consulta ciudadana, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, serán instaladas 1.073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana. Acá te decimos dependiendo tu estado donde puedes participar. Puebla Estado de México Guerrero Chihuahua Coahuila Veracruz Morelos San Luis Potosí Colimas Acatecas Querétaro Sinaloa Yucatán Chiapas Para mayor información, puedes consultar la página México Decide, así como sus redes sociales Twitter y Facebook, arroba México guión bajo Decide y www.facebook.com barra México Decide.com.unx También consulta el sitio.